T-10, 9. Y hoy en Caminata Espacial les contaremos cómo la exploración espacial japonesa podría revelar el origen de nuestro sistema solar. Ana Cristina Olivera nos amplía. Una nave japonesa de nombre Hayabusa 2, halcón peregrino en japonés, viajó a 300 millones de kilómetros para explorar al asteroide Ryugu, o el Palacio del Dragón en japonés, en referencia a un castillo ubicado en el fondo del mar de una fábula antigua. Y después de este viaje y exploración que duraron cinco años, hoy emprende su regreso a la Tierra para traernos preciadas muestras de este cuerpo celeste. Durante el casi año y medio que estuvo en órbita alrededor del asteroide, realizó dos aterrizajes perfectos. En febrero, para recolectar muestras de las capas superficiales. Y el pasado mes de abril, disparó contra la enorme roca espacial una bomba de cobre para crear un cráter artificial de donde extraer material de las capas más profundas. Las muestras recolectadas proporcionarán valiosas pistas sobre cómo era el sistema solar en su nacimiento, hace unos 4.600 millones de años. El viaje a casa durará algo más de un año. Está previsto que aterrice en nuestro planeta en algún momento a finales del 2020. Y se espera que Hayabusa 2 deje las muestras en el desierto del sur de Australia. Recordemos que estos asteroides y cuerpos celestes no solamente nos sirven para investigaciones científicas y saber el origen de nuestro sistema solar y el universo, sino que también podrían representar un gran negocio con la minería espacial. Para Noticiero Estrella TV, Ana Cristina Olvera.